...que estará sin el homenaje de Juan Gabriel. Bueno, ¿y ustedes cómo saben eso? Es para que vean esto. Ya la prensa ahora es investigadora, ya no sabe. Sabemos todo. Nosotros no queríamos que se supiera, ¿verdad? Porque era un trato que tenemos el señor y yo. Pero pues también me dijo que si me llegaban a preguntar, pues también te hay que hacer la verdad. Y pues la verdad, pues sí hemos trabajado con él. Este, grabamos un par de temas. Quedé muy contento con los resultados allí. Y parece que vamos a regresar a seguir trabajando con él. Es todo un maestro, es una persona que nos enseñó muchas cosas allí en el... En el estudio. En el estudio de grabación. Y pues qué bueno, ¿no? Un señor de mucha... De mucho respeto. Un maestro total, la verdad, y respeto. ¿Cuántos temas lo pilló? ¿Cuántos temas lo pilló? Fueron dos temas. Primero era un tema. Ya cuando estuvimos allí en el estudio, pues... No sé, yo creo que le gustó como... ¿Cómo salió? Como, como... ¿La química? Como intérprete. O sea, como... ¿Interpretar? Hay una canción, hay una forma de cantar y una forma de interpretar y pues me dijo que yo era un intérprete, que no era cantante y pues sacó otro tema de los que tenía él allí y me dio los dos temas. ¿Cómo fue la experiencia, de manera personal, la convivencia, el acercamiento? Muy bonito, la verdad, una persona muy sencilla, una persona, la verdad, la verdad, la verdad, me tomó a mí de sorpresa. Para mí era un shock porque pues yo me dedicaba a vender música de Juan Gabriel cuando estaba morro y jamás en mi vida, jamás en mi vida pensé estar en su casa y cotorreando y platicando y cenando y... Y platicando simplemente con él, este, y para mí pues es algo muy bonito, ¿no? Es una persona muy distinta como todo el público lo pueda imaginar o toda la gente lo puede imaginar. Es una persona muy sencilla, muy directa, muy profesional en su trabajo y la verdad, mi respeto.